Hay una cartelería mucho más amplia que realmente está a la vista y lamentablemente la gente sigue en la misma, no presta atención. Se mandan en contramano, pero hay algunos vehículos que saben que ya es mano, por ejemplo los que vienen por calle William Morris, les hacen hasta seña de luces y ni así le percatan de aminorar un poquito la marcha, bajar la velocidad, cruzan y no prestan atención. Gracias.